¿Por quién va a votar? Nosotros le queremos decir algo para que se quiten de la cabeza el problema de la presión miren nosotros hemos bregado con todos los políticos que han participado en campaña desde 1982 es decir que tenemos en televisión cogiendo funda 82 86 90 94 96 98 2000 2002 2004 2006 2008 2010 y 2012 nosotros además de que hemos cogido presión durante toda esa campaña sabemos tenemos lo que es una presión del banco central y tenemos otra presión que es que hay que conocerla para saber lo que es señores los bancos si tú le debes te cobran hasta las 6 de la tarde y a las 6 ellos van y se acuestan y al otro día a las 9 comienzan a llamarte para que tú le pagues antes y si no te ejecutan pero usted no habrá que hacer un prestamista los prestamistas no duermen no ni lo interesa tampoco ni lo interesa ni respira y ese ha dicho yo soy amigo tuyo ahí es que son peores yo soy amigo tuyo así que miren señores nosotros estamos entrenados para la presión no han podido vencer el músculo cardíaco así es que que no cunda el pánico